Sentimientos, sigue la tienda Dicen que una vez en la vida se entrega el alma y el corazón Yo te los entregué el día que hicimos el amor Quiero también confesarte que fuiste mi primera vez La mujer que me hizo hombre, de la cual me enamoré Y ahora con esta canción te entrego mi alma Con un beso a mi corazón No te vayas nunca te lo pido por favor Y ahora con esta canción te entrego mi alma Con un beso a mi corazón No te vayas nunca te lo pido por favor Música Dicen que una vez en la vida se entrega el alma y el corazón Yo te los entregué el día que hicimos el amor Quiero también confesarte que fuiste mi primera vez La mujer que me hizo hombre, de la cual me enamoré Y ahora con esta canción te entrego mi alma Con un beso a mi corazón Que no te vayas nunca te vayas nunca te lo pido por favor No te vayas nunca te vayas nunca te lo pido por favor